Número 1. Eres un estudiante universitario en sus vacaciones de primavera. Número 2. Eres secuestrado por el crimen organizado. Número 3. Te sodomizan y torturan por horas. Número 4. Finalmente te matan a machetazos. Número 5. Te extirpan el cerebro y lo hierven en una olla. Contexto sucedió el 14 de marzo de 1989, muerte de Mark Kirroy en culto de narcosatánico. Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kirroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. También le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo. El miércoles, las autoridades mexicanas hicieron desfilar a los cuatro hombres acusados de los crímenes. Uno de ellos es de los Estados Unidos. Frente a los periodistas, confesaron haber secuestrado a las víctimas al azar y haberlas descuartizado como parte de un ritual de sacrificios. Las autoridades están buscando a seis miembros del culto, incluido Adolfo Constanza, de 27 años, ciudadano norteamericano, el supuesto líder del grupo con domicilio en Brownsville, Estados Unidos. Está buscando a Sarah Aldred, de 24 años, considerada extremadamente peligrosa. Se cree que podría haber dos cuerpos más enterrados en el rancho. Las autoridades dicen que no hay pruebas de canibalismo de parte del culto, aunque creen que el cuerpo de Mark Kirroy fue exhumado y su columna vertebral fue utilizada para hacer un collar. Ellos creían que el sacrificio humano y animal les proveía un escudo mágico que los protegía del mal o de cualquier daño.